El hecho que a Macri le hayan tirado piedras en el Mar del Plata no debe alegrarnos. Eso debe preocuparnos mucho a nosotros los peronistas. O sea, nosotros los peronistas debemos cuidar mucho ese detalle. Y nuestra dirigencia tiene que saberlo eso. Porque eso es justamente nuestro talón de Aquile, que siempre nos han a nosotros castigado diciendo que somos unos bárbaros, que somos unos brutos. Entonces, estimular estos hechos no nos ayuda en nada. Y nuestra dirigencia debió salir a capitalizar este hecho, no a silenciarlo. O sea, estamos frente a un problema grande porque estamos viendo que la dirigencia está en Bavia. Este es un momento extraordinario, de una oportunidad extraordinaria políticamente hablando para salir a tomar este tema, este caso, y sacarle ventajas, sacarle beneficios. No ha pasado eso. Además, es un hecho repudiable en sí porque eso no nos ayuda como sociedad conflictuada. Estamos en una emergencia nacional y nos van a llevar a la pelea. No, eso sería terrible, sería un grave error político. No debemos caer en esa trampa. Vamos a hablar del tema en él. Es un error tirarle piedras a Macri. Nosotros somos una inmensa mayoría que tenemos la obligación de dar el ejemplo. Entonces, no podemos caer en las encerronas que nos tienden las emociones. O sea, nosotros debemos estar más allá de las emociones. Y entonces, nuestra dirigencia debió salir en este momento por dos razones. Una, por repudiar el hecho en sí que no nos beneficia. Y en segundo lugar, para capitalizar este error, este acontecimiento que se va a dar natural en muchas ocasiones. Si nuestra dirigencia no está atenta para responder con la dimensión y la medida de la madurez política que se requiere, nosotros estamos en falencia. Entonces, repudiar este hecho no significa arrodillarse ante Macri ni justificar absolutamente nada. No, eso no tiene nada que ver con eso. Sino que, desde el accionar político, dar un ejemplo de madurez, de superioridad, para que no nos encierren en lo que ellos quieren que nosotros seamos. Que seamos unos bárbaros, que seamos unos impresentables. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, nosotros debemos superarnos en ese aspecto. Y la dirigencia nuestra, que es la que debe estar preparada para estas eventualidades, tiene que salir y sentirse, digamos, acorde con la necesidad de exponer una madurez política que no tiene nadie en este momento. El tonto que se alegre por estos desafueros está poniendo en riesgo la credibilidad de nosotros. O sea, nosotros no tenemos que dar un ejemplo de barra brava, un ejemplo de soberbia, un ejemplo de llevarnos por delante y de incultura social. Al contrario, eso perjudica a nuestro movimiento y a nuestra prédica. Nosotros debemos predicar no solo con el ejemplo, sino producir hechos de madurez política. Para que seamos respetados, porque vamos a ser muy agredidos y muy atacados en el futuro. Y no podemos reaccionar así, porque le estaríamos dando espacio para que nos castiguen y para que nos divirtúen frente a la opinión mundial. Entonces, hay que tener cuidado. Y nuestra dirigencia debiera salir en este momento a pregonar con el ejemplo. O sea, no podemos dejar este espacio vacío para que lo capitalicen ellos y nos digan que somos unos bárbaros. A la agresión en misericordia llevada a cabo por el gobierno, no se le puede responder con piedras. Eso sería de una ingenuidad absoluta. O sea, si nosotros... Es decir, cuando digo nosotros, nosotros no tenemos voz. Pero digo nuestros dirigentes, o los que por lo menos ahora están en el frente de batalla. Este es el momento que debieran aparecer esas voces, esas inteligencias. Y entonces nos estarían dando un mensaje a nosotros, porque nosotros nos sentiríamos representados. Pero si vemos que ellos, en alguna manera, justifican con su silencio este desborde, quiere decir que no estamos en condiciones de continuar una lucha que va a ser feroz en el futuro. O sea, nuestra dirigencia... Este es un momento de una gran oportunidad política. Porque el gobierno desenfrenadamente va a seguir cometiendo una cantidad de errores cada día mayores. Si cada vez que el gobierno hace una actitud, un acto de esto, nosotros vamos a salir a tirarle piedra, estamos, la verdad, no tenemos capacidad de ninguna especie como para decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto. Aquí no hay proyecto. Aquí el único proyecto que hay es el del gobierno, porque está avanzando y nosotros salimos de responderles con piedra. Entonces, tenemos que empezar a pensar para que veamos cómo vamos a actuar y organizarnos en consecuencia para ponernos en el nivel que requiere este momento de la lucha. O sea, no estamos en una lucha de barricada. Desde la pasilla de la barricada, de estar escondido en las ratoneras y esperando a ver dónde le acertamos un golpe al enemigo. Esto no, esto es una lucha de la inteligencia ahora. O sea, los poderes mundiales, que son hegemónicos, están operando con un nivel superior. O sea, están tratando de superar el accionar. Entonces, se desplazan equipos de trabajo. O sea, ustedes ven ahora, el gobierno está conformado por equipos de tarea, pero en otra medida, en otra dimensión. Entonces, nosotros no podemos salir con una resistencia primaria. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Nuestra reacción es una... Si seguimos tirando piedras, no tenemos futuro. No tenemos futuro. No tenemos futuro bajo ningún punto de vista. O sea, no tenemos futuro para ser el gran país que necesitamos. ¿Tirando piedras? No, así no. No es porque no se merezca. A lo mejor se merece una piedra. Se merece un... ¿Quién sabe qué? Pero no, así no. Así no se produce un hecho político. Cuando digo que el peronismo debió salir a condenar esos desmanes, no estoy refiriéndome al hecho en sí, sino a la consecuencia política que se pudiera haber capitalizado con este hecho infortunado. Entonces, los políticos no tienen la visión, no tuvieron la visión de aprovechar esta oportunidad para sentar un precedente, que lo vamos a necesitar. No sé si me explico. Los desmanes de este gobierno, hay que pararlos con inteligencia. O sea, las dirigencias, los que tienen voz, los que tienen acceso a los medios de comunicación y que pueden hacer oír, deben capitalizar esto políticamente. Nosotros no tenemos posibilidades. Nosotros, desde este lugar remoto y limitado, tenemos muy escasas posibilidades de tener presencia para que este hecho político se convierta en un hecho positivo. Pero eso no significa de que avalemos nada que esté fuera del equilibrio social. Nosotros tenemos que enfrentar al gobierno con otras herramientas, no con piedras. Y eso es lo que nosotros debiéramos tratar de sugerirle o tratar de indicarle o tratar de exigirles a los que son, en este momento, porque en el futuro no van a ser nuestros dirigentes, en este momento, son la gente que funciona o que trata de ser nuestra dirigencia. Por lo tanto, el silencio de los nuestros también es un indicador político. O sea, el gobierno sabemos que viene para descapitalizar al pueblo, enajenar el patrimonio nacional, instalar el poder corporativo o de distintos lugares del mundo y entregar las riquezas naturales más elocuentes en este momento, que son la energía. Entonces, eso sabemos, tenemos que saberlo, que esa es la tarea que ellos han venido a hacer. Ahora bien, eso es una cosa, pero el silencio de los nuestros, cuando se produce un desbande, un desborde como este, no nos ayuda. Al contrario, esta es una oportunidad para que los nuestros la capitalicen y hagan oír sus voces, que cuando salgan a la televisión o a la radio o a la prensa, en algún reportaje o lo que sea, lo aprovechen, lo aprovechen para capitalizar y fíjense que el gobierno, o sea, nuestros enemigos, nos llevan a la de corrupción, al acto donde ellos son fuertes. Y entonces, nos anulan la parte activa que pudiéramos desarrollar. Y entonces nosotros, y vamos y caemos en la trampa o nos callamos la boca. Este es el momento para aprovechar. Por lo tanto, y cerrando este tema, nosotros, nos están demostrando los hechos que necesitamos pulir mucho, mucho nuestra tarea y mucho, mucho nuestros representantes. Es necesario que se va a seguir desbordando el pueblo porque se siente cada día más agredido y nosotros no podemos colgarlos detrás de un hecho desafortunado porque políticamente no produce resultados. Pero tampoco nos podemos quedar callados. Entonces, es muy difícil manejar este momento de emergencia nacional sin una conducción política con una visión concreta, exacta, sin distracción. Y mientras esto suceda, capitalizar el error del enemigo y proponer capitalizar el error de los enemigos, del gobierno, de todo lo que está haciendo, eso hay que capitalizarlo, no quejarse ahora porque con quejarnos no hacemos nada, no los detenemos quejándonos, sino capitalizar el error y proponer. Capitalizar el error y proponer. Capitalizar el error y proponer. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a proponer? Y bueno, ahí está la inteligencia, ahí está la virtud del conductor político iluminado. ¿Proponer qué? Porque la gente está esperando voces. Esto repercute la falencia de la dirigencia, o sea, tiene que salir la gente a reaccionar, tiene que salir del pueblo a tirar piedras. Eso significa de que se está reemplazando el accionar de una conducción por la voluntad. Eso no funciona, eso no funciona, así no funciona en la política. Nosotros vamos a ser gobierno en el futuro y tenemos que dar muestras cabales de que estamos en capacidad para ser gobierno. No es con voluntarismo que vamos a demostrarle a la ciudadanía nuestras capacidades. Nosotros en estos momentos de emergencia y de prueba, pues son momentos de prueba para nosotros, tenemos que ahí estar a la altura y demostrar que tenemos manejo de la emergencia y del equilibrio. Ahí está la capacidad del dirigente.